Hola amigos, hoy les voy a enseñar la técnica del salpicado. A continuación veremos los materiales que vamos a necesitar. Cinta adhesiva, tijeras, plumón, témperas, vaso con agua, hoja de bloc o cartulina, una hoja blanca para dibujar, cepillo de dientes que ya no uses. Lo primero que vamos a hacer es dibujar en nuestra hoja las figuras que ustedes elijan. Yo voy a dibujar una flor. Ustedes pueden dibujar un animal, figuras geométricas, autos, mariposas, etc. A continuación lo recortamos de tal manera que nos queda así. Ponemos pequeños pedazos de cinta adhesiva sobre nuestro dibujo. Pegamos nuestro dibujo recortado sobre la hoja de bloc o cartulina. Humedecemos el cepillo de dientes en el agua y luego lo pasamos por la témpera del color que elegimos. Con la ayuda de nuestro dedo vamos a ir frotando los pelos del cepillo de dientes para que la pintura salpique en nuestra hoja. Lo haremos las veces que sea necesario y con los colores que tú elijas. Por último retiramos la hoja y estaría listo nuestro dibujo con la técnica de salpicado. Es una actividad muy entretenida. ¡Nos vemos!